Nuestra nota editorial Tucanos siguen volando alto y asunto picando El Ministerio Público destacó ayer miércoles que el mayor general retirado, Pedro Rafael Peña Antonio no ha podido demostrar en el juicio que se sigue en su contra como adquirió un apartamento de 495 mil dólares justo en el momento en que la empresa brasileira de aeronáutica Embraer distribuyó los sobornos para beneficiarse como suplidora de 8 aviones Super Tucano El ex ministro de defensa es enjuiciado por su vinculación a los sobornos junto al coronel Carlos Piccini Núñez ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana y el empresario Daniel Aquino Hernández así como de las firmas Foldy Business Group and Magical La fiscal Isis de la Cruz de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA destacó el avance del proceso La fiscal detalló a miembros de la prensa a la salida de la sala donde el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional conoce el caso que la defensa de Peña Antonio realizó su discurso de clausura sin hacer referencia a los temas nodales que el Ministerio Público había presentado en las conclusiones anteriores manifestó también que el Ministerio Público continúa firme en su solicitud al tribunal de que estos imputados sean condenados a una pena de 10 años y al pago de multas al ser cuestionada sobre si la empresa colabora con el proceso la representante del Ministerio Público expresó la empresa Embraer se declaró culpable pagó la multa que le fue establecida por el tribunal y en su momento entregó todos los elementos de pruebas pertinentes en este caso en torno a que si existen elementos probatorios para condenar a los imputados dijo que el Ministerio Público aportó todas las pruebas presentó todos los testigos y la batería de documentos que acreditan la acusación y que conducirán a una condena contra todos los imputados al presentar sus conclusiones formales el Ministerio Público pidió el pasado martes al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Daniel Aquino Hernández Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados igualmente ha solicitado el pago de una multa consistente en 7 millones de dólares también contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos el órgano persecutor inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el caso que conocen en esta etapa las juezas Arlín Ventura Jiménez Presidenta Leticia Martínez Novoa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017 ahora continúa en la etapa de juicio de fondo por este caso de corrupción administrativa la empresa Embraer que admitió la entrega de sobornos fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado Dominicano la PEPCA acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano la ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión y la antigua ley 72-02 sobre lavado de activos las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior análisis y verificación de patrimonios examen a movimientos de cuentas bancarias así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes y ahora haga usted su comentario suscríbete a este canal dale me gusta al video y será pues hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!